¡Ja, ja, ja, ja! Acabo de escuchar Genki Senkai Day Day Day, así que tengo toda la energía a full. Bienvenido al Gabi Yuka, con logo nuevo. No sé por qué me sigo molestando por esto, ya que no lo vamos a poder comprar. Figuras. Ram, Tanjiro, Nezuko, Desiria, Shinobu, Crimbell, Visa, Chiyo, Mash, Chizuru, Sagiri, Chiyo, Fidereville Evangelion, Ray, Mari y Azuka. Yugar y Soto, Yuna-san revela la portada de su volumen final. Las novelas Kyokoko, Shidka, Shita, Full Dive RPG serán adaptadas al anime. Show by Rockstar se estrenará el 7 de enero. La nueva temporada de Yurukam se estrenará el 7 de enero. La de Dr. Stone el 14 de enero. Gotobu no Hanayome revela un nuevo adelanto de su segunda temporada, protagonizado por Yotsuba, la campeona. La segunda temporada de World Trigger revela un nuevo visual. El anime original Mew Kled Raimi tendrá una nueva temporada. Yokozuno Neverland revela un nuevo visual para su segunda temporada. Yoho Saicho revela un nuevo video promocional, el cual se revela en la fecha de estreno, que fue programada para el 1 de enero. Urasekai Picnic se estrenará el 4 de enero. El anime Alice in Deadly School revela un nuevo video promocional. Uff, que sangriento. Su estreno será el 4 de enero. Aichu Halfway Throw de Idol se estrenará el 6 de enero. No sé cómo pronunciar esto, pero bueno. El anime Whitsos Daiba Up Live revela un nuevo video promocional. La serie tiene su estreno programado en Japón para el 9 de enero. El anime Koutou Yobu ni Wakimochi Waroi revela su primer trailer. Kado Kawa anuncia el anime original de Idol Selection Project bajo el slogan, Pelea para hacer tus sueños realidad. Bongo Strike Dogs 1 revela una nueva imagen promocional. Lo mismo Yaoi Muredase Kintaro. Yugaris Auto Yunasan revela un nuevo visual para su próximo OVA. La tercera película de Boku no Hero Academia, que se estrenará en el verano japonés del 2021, tendrá una historia original. Bishouho Sailor Moon Eternal revela un hermoso visual. La película Hell in Good Precure revela un nuevo video promocional, con la fecha de estreno para el 20 de marzo. Este es el comercial de la película Yoseto Tara Tosakana Tachi. El juego de smartphone Goblin Slayer The Endless Revenge anunció que cerrará sus servidores el próximo 25 de diciembre a las 3 de la tarde hora de Japón. En Google Play y en App Store, Henshin Impact se corona como mejor juego del 2020. El juego de smartphone Princess Connect Redrive tendrá un lanzamiento global el 1 de marzo de 2021. Yurucamp tendrá dos juegos en realidad virtual, que se titularán Yurucamp Virtual Camp Motosuko Gen y Yurucamp Virtual Camp Fumoto Camp Joe Gen. Ambos juegos serán lanzados para las consolas PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam, iOS, Android y dispositivos PSVR, Oculus Rift, HTC Vive y Nintendo Switch VR Kit. O sea, en todo lo que hay. El segundo Blu-ray de Kanocho Kirishmash, que tiene de portada Amami-chan, no alcanza las 500 copias vendidas. El segundo Blu-ray de Usagi-chan, Wasobitai, supera las 1.400 copias vendidas. Y sí, así me lo vas a vender. Te lo compro. Las chicas de Ochikobore Fruit Tart inspiran estas Dakimakuras. Upwards colabora con Universal Studios Japan en un programa especial donde interpretaron la canción Jingle Bells Watomaranai. El día 6 de diciembre, a las 8 de la noche, hora Japón, van a transmitir un programa especial, en estreno, no en vivo, mostrando lo primero del juego de Love Live School Idol Festival After School Activity de PlayStation 4. De parte de Muse, van a estar Uchi y Soramaru. Y de parte de Upwards, Aikian y Kin-chan. Mira esto. Porta Airpods de Nishigaku. Ayumu y Setsuna, con trajes de Mira y Harmony, saldrán en primavera. Por el quinto aniversario, Upwards lanzará las figuras con los trajes de Omo y Yo, Hitotsu ni Nare. Cube Basket también lanza una figura de Yu, versión Omo y Yo, Hitotsu ni Nare. Ahora sí, para el final te voy a demostrar de dónde salió el meme de Padoru. En un juego de PlayStation portátil, Face Extra, el personaje de Nero Claudius cantó una parodia japonesa del villancico Jingle Bells durante una breve secuencia, que termina con Nero gritando en voz alta, Padoru, Padoru. Entonces, como es costumbre, cada primero de diciembre de cada año, los usuarios de distintas medios sociales, Reddit, Twitter, Facebook, Discord, Instagram, incluso YouTube, se colocan una Padoru de foto de perfil. Eso se lo explico más que nada a los nuevos o a los que no entendían de dónde salía esa figura. Ahora sí, a seguir viendo anime, a seguir jugando, a seguir comiendo y a seguir durmiendo. Y nos vemos la semana que viene en otro GabyuCast, tu resumen semanal del mundo del anime y de los videojuegos. ¡Padoru, Padoru! ¡Gracias!